Dos formas de multiplicar la Sanseveria. Dato ño ño, en realidad cambió de nombre, ahora es una dracaena y es una planta suculenta. Primer método y te diría que el más rudo de todos. División de matas o de Carlos Matas. Carlos Matas. Lo sacás de la maceta y con mucho amor haces esto. No se preocupen, no pasa nada. Hice así porque manché todo el piso. Qué hinchastre que hice. Lo importante siempre es, en lo que partimos, que queden un poco de raíces con tierra. Incluso este se podría dividir más todavía. Lo ponemos cada uno en una maceta nueva y listo. Número dos. Agarrás y cortás cada cinco centímetros, ocho centímetros aproximadamente, más o menos. Te vas cortando ahí, tinky. Lo importante es que recuerdes que la parte de abajo va para abajo y lo de arriba para arriba, nada más. Eso es mucho, muy importante. Y lo pones un poquito ahí en una macetita. Y después de un tiempo empieza a alargar las raíces. Que te haya gustado el video, nos vemos en la próxima, chau. Y Benji Gregory. ¡Gracias!